Bueno chicos, os voy a enseñar una cosa que me acaba de llegar, ¿vale? Es para proteger los carretes, es una goma, es una goma, es una goma, la podéis ver aquí, la vamos a poner ahora en el carrete para que, a ver si enfoca, a ver que lo hago para que lo veáis, es muy fácil, engancha aquí y aquí, ¿veis? ¿veis? Es que no sé si enfocará bien porque estoy aquí solo y así se queda, se queda de puta madre, hace poco hice un tutorial de ponerlo con un termo retráctil, pero mira que fino se queda esto, se queda espectacular, ¿vale? Y valen súper baratas, vienen 7, mira, lo vamos a poner también en un daigua para que lo veáis, ¿vale? Yo creo que esto le vale para todos los carretes. Es muy fácil, si es que se engancha una goma, se engancha así, el daigua se ve que es más largo, ya está, lo veáis al daigua, como se queda, se queda perfecto. Os dejaré en la descripción del vídeo donde lo he comprado, vale, en barato, vienen 7 y vale, no sé si ha sido 2,60€, por ahí vamos, baratísimo, ¿vale? Y esto vale pues para proteger la patilla del carrete y también vale para sujeción, vamos, tiene mucho más sujeción, que yo creo que esto será más para sujeción que para no se raye, porque yo creo que esto lo hacen pues para que, para vibraciones que tienen muchos portacarretes, pues esto es la más cogida, vamos, al portacarretes, ¿vale chicos? Ahora os voy a hacer un vídeo poniéndolo en la caña, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno chicos, mira, aquí lo tenéis, lo vamos a poner en la caña para que lo veáis. ¿Vale? Si yo, yo creo que esto encima todo, la hegan hecho para sujeción, no para que no se raye, ¿vale? Así se queda, ¿vale? La caña es mucho más sujeta porque a goma y encima todo pues no se rayan las patillas, como podéis ver, chicos, se queda espectacular, ¿vale? Bueno chicos, en la descripción del vídeo os dejaré donde lo he comprado, en la página que lo he comprado, ¿vale? Para el que lo quiera comprar, lo podéis comprar, lo podéis comprar ahí, ¿vale? Aquí lo tenéis, la verdad que es súper barato, súper cómodo, mucho mejor que el tema Retractic 20 veces y aparte de proteger el carrete, ya te digo que esto será más para que no tenga vibraciones, para la cogida, ¿vale? Venga chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!